No solamente nos metieron a la cárcel, sino también nos metieron sicarios. Uno de estos sicarios, ¿sabes quién contrató a este sicario? Lo contrató César Flores Maldonado, el buitre, y Humberto Marín, y Bruno Plácido, y Ernesto Gallardo. Él mismo confesó, él tiene tres nombres, mira. Se hace pasar de bienes comunales, se hace pasar por licenciado, se hace pasar por ingeniero, y se hace pasar por militar. Mira, mira todas las credenciales falsas que tiene este tipo. Mira, a mí me tocó presenciar los interrogatorios, y este tipo muy fríamente dijo, ¿Quién te contrató? César Flores Maldonado y el gobernador, y Bruno Plácido y Humberto Marín. ¿Para qué te contrataron? Para matar a Marco Antonio. ¿Y sabes qué? Estuvo aquí, Mari. Aquí estuvo el hombre, aquí, aquí. Cuando te digo aquí, aquí en mis parcelas. Aquí estuvo en el pastizal, se metió al pastizal. Camuflajeado. Estuvo a punto de dispararme, junto con 15 pistoleros más. En total entraron 50 gatilleros, pero poco a poco se fueron saliendo por el monte. Se fueron saliendo porque ya no les alcanzó el dinero. Le ofrecieron, no sé si 200 mil pesos por matarme. Le dieron 100 mil al principio, y los otros 100 mil, el otro 50% se los iban a dar cuando terminara el trabajo. Pero afortunadamente la policía comunitaria de Cacahuatepec lo detuvo, y fue cuando vinieron al rescate. Entonces, todo esto, Mari, esto viene a colación ahorita, porque esto es parte, la gente tuvo miedo. Dijo, hay sicarios en el monte, y los vieron con cuernos de chivo. Disparaban aquí en las comunidades, en las noches, en las madrugadas. Y una señora que viene acá conmigo siempre a ayudarme, me dijo, Don Marco, lo acabo de ver allá arribita de su corral, de su parcela. Anda encapuchado y anda camuflajeado y anda con 15 tipos más. Yo pedí el apoyo de la comunidad, la comunidad lo fue a buscar, y efectivamente encontraron los lugares donde había bachas de marihuana, cigarrillos, sardinas, cerveza, en fin, cosas donde ellos se ponían a espiarme. Y entraron a mi parcela, contratados por el gobierno del estado. Oye, entonces la gente, esto, y lo que pasó en la Concepción fue lo que a la gente la asustó demasiado que se retiró la gente. ¿Qué nos toca? Recobrar a la gente. Me preguntabas, son 20 comunidades actualmente, que teníamos 6 únicamente. Después de mi salida, empezamos a hacer recorridos y ya tenemos más de 20 comunidades, y que no solamente están con el SECOC, que ya se están incorporando al sistema de justicia de la policía comunitaria. El 7 de enero, cuando llega Esteban Maldonado, el sicario este que traen todavía como ministerial, y que lo visten de superhéroe, y es un rufián, un maldito, lo primero que me pregunta, ¿dónde está? Dice. Digo, ¿dónde está quién? ¿Dónde está este? El militar dice que tiene detenido a la policía comunitaria. Digo, ya se lo llevaron a San Luis Zacatlán. Ojo Mari, hubo una gran traición por parte de la policía comunitaria de San Luis Zacatlán, porque yo personalmente informé a varios elementos de ellos, y hoy sé, me acabo de enterar Maribel, fíjate bien, me acabo de enterar, que alguien de San Luis Zacatlán, no sé quién todavía, no te puedo decir nombres, le avisó a César Flores que nosotros teníamos detenido a este rufián, a este le apodan el chistorete, el chistorete. Alguien de San Luis Zacatlán, que todavía no sé su nombre, pero que ya estamos tras la pista, le avisó al gobernador y a César Flores para que lo vinieran a rescatar. Eso lo acabo de saber hace algunos días. Hubo una gran traición, porque nosotros le hablamos a San Luis Zacatlán para que lo vinieran a traer, no para que le avisaran al gobierno que teníamos detenido a su espía, porque a este lo mandó el gobierno, y alguien de San Luis Zacatlán fugó información y le avisaron, y ese alguien tiene que pagar. Vamos a llegar hasta las últimas, no sé todavía, no lo sabemos todavía. Cuando hablaron, ¿a quién le marcaron ustedes? No te puedo decir los nombres porque está en investigación precisamente, y decir nombres sería poner en alerta, pero eso es una traición imperdonable, porque a partir de ahí se viene nuestra detención y la muerte y la ejecución extrajudicial de cinco de nuestros compañeros. Eso es no tener madres, eso no se vale. Estamos un poquito molestos, un poquito indignados, porque hoy sabemos que, todo se sabe, hoy sabemos que de San Luis Zacatlán alguien le avisó a César Flores para que fueran a rescatar a su sicario, a su elemento, porque estaba soltando mucha información. Hay información que más adelante, en otra ocasión, Mari, vamos a revelar. Son videos grabados donde dan nombres, lugares, fechas, montos, cantidades de dinero que se manejaban por la muerte de Marco Soástegui, y por la muerte no solamente de Marco, sino de muchos compañeros más.